Amigos, Entre Líneas está con Raúl Solís, de 26 años, un peruano que está radicado hace un tiempo acá en Moscú. Realmente nos ha servido, nos ha brindado una gran ayuda en estas horas. Y bueno, ante nada el agradecimiento, gracias por recibirnos Raúl. Y bueno, cuéntanos, ¿qué es Moscú? ¿Cómo vive esta ciudad capital de Rusia? Ante todo, amigos, Entre Líneas, mucho gusto. Antes de que llegaran los latinos, como que ha sido un poquito frío el clima. Estaban todas las instalaciones, pero no había rusos que celebraran y todo eso. Cuando venían los latinos, los árabes, que son muy bulleros también, se armó la jarana. Ahí era en la Plaza Roja, en los jardines de Alexandro, en todo lado había fiesta. Fiesta, fiesta, hasta las altas horas de la noche. Banderolas, cánticos, se armó la fiesta acá. Raúl, nos impresiona a nosotros como uruguayos y más como rochenses lo macro que es Moscú, ¿no? ¿No? Incluso tuvimos algunos inconvenientes en el propio, en el sur, en el metro. Pero nos ha sorprendido gratamente lo que es la hospitalidad de los rusos. ¿Son todos así o tuvimos suerte? No, la verdad es que digamos que un 80% son así. A veces a los rusos en Occidente se les pinta como de fríos, de serios, de personas pocos amables. Pero la verdad es que hay que estar acá para realmente saber cómo es la realidad acá. Acá son muy amables, muy corteses. Y la única inconveniente es saber hacerse entender nomás. Después de todo eso, genial. ¿Cómo tuviste tú? ¿Tuviste algún problema con la barrera idiomática? Cuéntame, ¿cómo fue el proceso tuyo para aprender el ruso? Fue tremendo. Yo hice un curso de idioma de cuatro meses, en el cual aprendí lo básico en ruso. Pero cuando terminé ese curso de idioma no hablaba nada. Recién cuando empecé en la universidad y a comunicarme con mis amigos, a salir, ir al cine, como que la propia necesidad de comunicarse hizo que el idioma fuera fluyendo. Y el ruso es un idioma, la verdad, muy complicado. Hasta ahora aprendo nuevas palabras. Por ejemplo, ayer aprendí una palabra que significa fdru, que significa pero de repente. O sea, cosas así cada día se aprende más. ¿Cómo es vivir en Moscú? Acá en Rusia es como vivir en una metrópole, la verdad. Porque aparte de ser gigantesca, hay miles de personas acá de diferentes nacionalidades. Hay muchos extranjeros, muchos centroasiáticos, muchos chinos también, que han hecho que en los aeropuertos se hablen tres idiomas, el ruso, el inglés y el chino. Y saber convivir con todos. Saber que hay reglas, que hay que respetarlas. Que Rusia tiene sus costumbres, que no todo es igual que Occidente. Y nada, que si tú puedes convivir con esas reglas, va a ser excelente acá todo este día. ¿Y el propio ruso cómo se sienta acá, viviendo en su país? ¿Cómo es la situación hoy por el paraíso? Bueno, ahorita con esta realidad del nuevo presidente, que es el presidente Putin, que ya tiene casi 20 años en el poder, las personas mayores se sienten felices, los que añoran la Unión Soviética y todo eso. Pero como que la juventud, la gente de veintitantos años quiere un cambio. O sea, ya quieren otro presidente. Bueno, no todos, sino una minoría, digamos, que cada poco a poco se va haciendo mayoría. ¿Cuáles son los lugares para recorrer en Moscú? ¿Qué te parece? ¿A qué lugar dices, bueno, si vienes a Moscú, debes ir ahí? Bueno, donde vas a ir, donde te va a llevar todo el mundo, es la clásica. La Plaza Roja, la Caterale de San Basilio, el Kremlin. Pero si tú quieres ir un poquito más de allá, puedes visitar lo que es Kitai Gorat, donde están las construcciones antiguas. Al frente está el Teatro Balchoy, el teatro donde se creó el Lago de los Cisnes, de Tchaikovsky. Después tienes el Kremlin de Ismailobo, una construcción espectacular donde encuentras souvenirs, donde encuentras antigüedades. También tienes el Parque Gorky, el Parque Ulturni, cerca del río Moscú, donde tú tranquilamente puedes pasear en bus, en botes. Puedes pasear alrededor de esos parques, paisajes muy bonitos, cosas muy bonitas que puedes comer. Vamos en un tren Aerospace. Cuéntame, ¿de qué se trata este tren? Este es un tren lanzadera que va directamente desde el aeropuerto hasta el centro de la ciudad. Moscú cuenta con tres aeropuertos principales, Domodedo, Boshermetievo y Fnuko. Esos tres aeropuertos tienen un tren lanzadera que los conecta al centro de la ciudad. Y desde la última estación del Aerospace se puede conectar automáticamente con el metro. Hay un aeropuerto que se llama Zhukovsky, que no tiene Aerospace, pero es de pocas llegadas, es más regional. ¿Cuáles son los precios en dólares, por ejemplo, nosotros para ir al aeropuerto en este tren? ¿Y cuánto sale un pasaje en metro? A ver, un pasaje en Aerospace, si lo compras por internet te sale 450 rublos y comprando el ticket acá te sale 500. Más o menos en dólares serían unos 8.5 o 9 dólares. Un pasaje en tren, si tú compras tu tarjeta troika, le sale 37 rublos, que son como 5 dólares, claro. Pero si tú los compras... No, 0.5 dólares. Pero si tú los compras, así solamente te va a costar 60 rublos, que es un dólar. Uno de los cuellos de botella que tenemos quienes salimos al exterior es internet. Tú los has solucionado debido a un chip. Cuéntanos un poco cómo fue el procedimiento. La verdad es que en Rusia el internet es rápido, es muy barato. Lo recomendable para toda persona que venga a Rusia es llegar, tener su celular liberado y comprarle un chip. En este caso hay buenas ofertas. Acabamos de comprar uno que es de 22 gigas por 900 rublos. Casi 12 dólares para un mes. La verdad es que la comparación de Latinoamérica es muy impresionante acá, lo que es el precio y la efectividad del internet. ¿Hasta cuánto te quedas acá? A mí me faltan dos años más, he sacado mi carrera dos años más y Dios sabe, no más. Ahorita lo que estoy estudiando es marina mercante, ya llevo, en especialidad de puente, ya llevo tres años ya acá. No, tres años estudiándolo, me faltan dos y de ahí pues veremos dónde nos toca ir. Regresamos acá en Rusia, regresamos a Sudamérica o Panamá, ahí vemos. Gracias por todo. Gracias a ti, Alice, un gustazo la verdad.